3 de sabor anda bien de calificador y espéreme, espéreme, les tengo una noticia escuchen inútiles escuchen inútiles que les tenemos una buena noticia porque el tío César acaba de hablar aquí con su sobrina Katy y va a haber premios para los mejores calificados y los premios son 75 dólares para el primer lugar 50 dólares para el segundo lugar y 25 para el tercer lugar ahorita va ganando la Katy que le tengan miedo Lidia usted va a probar dele sacrifíquese también a esos cuántos 150 por todo ah pues 150 le agregamos 100 dólares más 100 dólares más para los tres lugares esos 100 me reparten en los tres lugares ah ok entonces 50 de los 100 sería de sumarle al primer lugar 50 30 y 20 50 30 20 o sea que el primer lugar se llevará 125 el segundo lugar 80 y el tercer lugar 45 dólares chica si oye 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 el atol atol de sopa aguas de tortillas mire como se la están comiendo la hambre pero porque Julio no perdona nada hija porque yo le voy a dar un 5 5 entonces sabe que promedio hay Melo entre 3 y 5 8 entre 2 4 4 4 4 ella dijo 3 es que para hacer sopa de tortillas no 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 yo la probé y y no vaya ahora vamos con la sopa de bolo vale destacar que cabal así como la traemos como la tenemos identificada así la queríamos cocinada como se rebuscan los bolos de la calle hecha por una borracha y con la con la textura con la textura de como le queda un bolo ahumada sucia eh que más natural porque bien natural ajá natural artesanal digamos artesanal servida servida donde ellos comen en un plato donde ellos lo que encuentran de basura ahí por eso se llama por eso se llama sopa de bolo pero que el bolo para pasar la cruda para pasarlo la resaca lo que hace el siguiente día cuando ya tiene más de una semana que ya no aguanta prepara una sopa de esa y ¿qué le pasa? ¿cómo dicen los bolos? ¿cómo dicen los bolos? llega la sopa a las 7 de la mañana me llega porque a esta competencia ha traído solo gente que sabe hoy me imagino que la va a probar Lulo y el diablo y a donde ve a la aquella bola que está allá en procedimiento en procedimiento a la norma le vamos a poner por porque al principio yo le dije claramente que al que le tocara sopa de bolo que fuera en una olla artesanal y la norma no sé si no puso atención que no estaba ahí ah era cuando estabas anotando va eso te salva porque es cierto que ajá te la vamos a valer ahí hasta ahí te la vamos a valer va entonces pero ya después que te diste ya después que te diste cuenta ya después que te diste cuenta lo hiciste excavar como tenía que ser y ajá se rebuscó por hacer la olla el plato para comer esta cosa también y el guarito el mero mero y pues si se rebuscó para hacerlo como tendría que haber sido entonces en procedimiento como esta es una sopa bastante sencilla que hasta un bolo perdió la calle la puede hacer alguien que nunca haya cocinado solo es previamente echar ahí las verduras huevo y un poquito de saborcito ahí porque es de los más baratos y sencillos que puede haber solo por no aguantar ambro ajá solo por no aguantar con tres dólares no con menos se hace bueno depende que tanto se haga y así la mora si lleva chorizo no no es pura natural natural hay bastante gente no sé si es un bien o es mal lo que piensan por un bolo a veces llega gente de dinero y comprense y si no ya compran los menudos no no en ese caso entonces en procedimiento pues a la norma quizás le vamos a poner porque era bastante simple fácil sencillo vamos a ver los vetales que estén bien partidos le vamos a poner quizás quizás al 10 porque se rebuscó también para hacer la olla y todo y me llegó la mesa donde picó la perra si la mesa ahí le caía le recogía y así la echaba vaya donde si donde si la regaste es en el siguiente punto que es el descuadre te pusiste muy a la defensiva o sea si hubiera agarrado la onda cuando yo te decía norma es que no en la olla no en la olla pero vos te pusiste a la defensiva si ya sé ya sé ya fue en de la gladia y se quería se quería chivear y así y no dejamos que se chiveara entonces allí no era tanto como que así va sino que ya estaba descuadradita ya estaba ya todo lo notamos no es que no es que el descuadre el descuadre como dijimos a ella no es solo que te mostré enojada sino la forma como contestaste pero no yo lo decía como riendo después lo van a ver les decía y usted y usted no ahorita quiero ver porque nosotros queríamos ver que si supiera lo que estaba haciendo entonces también yo sabía lo que me iba a decir si yo le preguntaba entonces entonces en el descuadre si te vas a llevar quizás un 7 porque ahí si notamos nosotros de que de que si te molestaste y no lo noté solo yo sino que después fuimos allá con la campana y dijimos la norma estaba descuadrada estaba descuadrada y también quizás parte del escuadre está bien porque de bóloga pero fue cuando fuiste a agarrar el machete todo mojoso y luego y luego a cortarlo ahí en el murito y dicen que si te cayó algo como lo quieras un pomolo aquí va lo echaste así no sé pero allá fueron a decir que vos lo recogiste hasta con tierra lo voy a echar lo tiraba así en la olla ¿quién le dijo? ¿quién le dijo? si quiere vemos la cámara dejamos la cámara que lo fui a lavar no es para la bolos pero lo fui a lavar yo porque dije yo mala onda o sea pues allá llegaron a chambre entonces vaya luego luego en presentación si te llevas el nueve nueve porque porque no sé aquí abajo de esto bueno pero es que qué presentación tiene lo principal la sopa la cuchara toda jodida el limón porque este ya lo ocuparon de boquita de ayer ya estaba todo chupado el chilito y luego lo que usan para echárselos está aquí va y luego pues obviamente trae la olla porque ella pudo haber traído solo esto pero trajo también la olla donde se cocinó entonces sí el 10 el 10 ajá para que no decir de Chile y obviamente porque se rebuscó por venir así como bolita y ya sabemos que es la vida fuera del canal vino vino como cuando la vemos los lunes afuera en la calle ajá entonces se lleva se lleva al 10 en la presentación ahora lo que dijo la gladi lo que importa es el sabor y la gladi está acostumbrada a hacer eso de bollo porque ha tenido puro borracho el pollo el santo Will todos han sido borrachos que le han tocado para ella también para ella también cabrón para mí así que dele la dispruébelo papayito lo que sí le veo poquito quizás Norma es huevo pero si le quedo ahí si le eché si está buena me haces el martes Norma así allá vas a estar está rica está rica quiero probarla porque quiero a ver si se agarró tufito a humo también porque así como me cocina en esa olla a veces se ahuma un poquito y le dan un sabor y le dan un sabor un sabor y le dan un sabor a picantillo está buena está buena no a picante no le siento nada no le dan sed de la botella no pero porque la jeta tiene que picante ajá eso ahí experto paterna diablo sugar lulo no sé para mí que está un poquitito simple como que le faltó un poquito quizás de consomé es que es un bolo hija un bolo ajá porque lleva bastante verdura cabal hay un bolo cuando no tiene dinero que solo la mora le pone el huevo ni cal y en la sal y sal y sal por eso digo tal vez tal vez toquecito de sal tal vez pero un poquito poquito yo creo que con una pizquita de sal al gusto por eso mismo entonces por eso digo que con una pizquita de sal porque sabíamos que iba cargado porque sabe que va cargado de verduras entonces una pizquita de sal para que quede eso lo que le quita vaya pero ajá la disco antes